En URBI tenemos tu casa. Claro que es posible tener casa propia y tú lo puedes lograr. Sí, porque al obtenerla te vas a quitar de muchas preocupaciones económicas y de espacio. Sobre todo vivirás más tranquilo. Piensa que con casa propia tendrás junto con los tuyos una mejor forma de vivir, así como un patrimonio para tu familia. Te aseguramos esto porque formas parte del programa especial de vivienda para derechohabientes Infonavit de URBI, el cual tiene la solución más conveniente para adquirir tu casa propia a través de un crédito Infonavit que tú te has ganado con esmerado esfuerzo. Este crédito no es preocupante, ya que el pago mensual está pensado en tus posibilidades y te lo rebajan directamente de la nómina. Así es que siéntete apoyado con las aportaciones que hace tu patrón cada mes y que serán para ayudarte a pagar el crédito de tu casa. Muy pronto, uno de nuestros asesores te llamará para fijar una cita. Te explicará lo sencillo que es estrenar una casa URBI, para que vivas como siempre lo has soñado. ¿Tú puedes vivir mejor? ¡Claro que sí! Con URBI hará realidad tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!